La Escuela de Familias de COIN ya ha abierto su plazo de inscripción para el nuevo curso, con previsión de que las reuniones comiencen en un mes aproximadamente. Todas las partes implicadas que promueven esta formación han presentado el programa para dar a conocer los detalles de la convocatoria. Las Escuelas de Familias es un programa de formación y prevención, un programa que está incluido dentro de los programas preventivos que lleva a cabo y desarrolla también la Junta de Andalucía. A través de este programa, ¿qué se hace a través de este servicio que facilitamos a las familias? Pues lo que queremos es que las familias adquieran esas herramientas y esas estrategias necesarias con la finalidad también de facilitar y de favorecer ese desarrollo personal y esa convivencia que hay dentro de la unidad familiar. En la Escuela de Familias se trabajan las normas y límites, la expresión del afecto, la libertad y toma de decisiones o el diálogo y la comunicación, entre otros aspectos de la convivencia familiar. Para que estas familias puedan tener esas herramientas necesarias para la educación de sus hijos, tenemos las tres modalidades, los talleres de la mañana, tenemos la de los niños por la tarde y por la noche. Los talleres en pareja, cada uno de ellos tiene una finalidad, pero es muy importante los que se llevan también por la noche de la pareja que realiza Antonio. De donde se parte es de un conocimiento personal. La Escuela de Familias se desarrolla con grupos y horarios flexibles y reuniones cada 15 días. Los interesados pueden inscribirse en servicios sociales, juventud y Camino para Renacer. Yo creo que es fundamental el trabajo de la educación en valores, sobre todo del autoconocimiento de uno mismo, de la autogestión, de esas emociones que podemos tener. Yo creo que a todos los que nos hemos apuntado a la escuela de familia, muchos pensamos que nos van a dar un libro de instrucciones de cómo educar a los niños. Quien se vaya a apuntar, que ya vaya pensando que no, que no es verdad, pero sí es cierto que lo que te da son recursos para conocerte a ti mismo y sobre todo para conocer, por supuesto, a tu pareja, que también es fundamental, y sobre todo es muy importante también a tus niños, saber qué necesitan, cómo lo tienes que tratar, cuáles son las necesidades que tienen y a partir de ahí, bueno, yo creo que se mejora sustancialmente la convivencia en familia, pero en general también sirve para el ámbito de convivencia con el resto de la sociedad. Gracias.